Hola, soy Micaela Gersalón. Mi dirección es 2819 Marine, Avenida Gardena, California, código 90249. Solo citas llamarme 310-748-9090. Con mi equipo de estilistas ofrecemos los siguientes servicios en Mediccioto Color Orgánico, tratamientos de pelo orgánicos. Balallaje cortes de pelo, barbería cortes y estilo, alaciado permanente, make-up services, quinceañera peinados, bodas peinados, permanentes, highlights. Somos un salón avanzado en nuevas técnicas así como con el concepto orgánico y vegan.